Esta mañana he tenido una idea. Se me ocurrió cuando estaba echado en la hierba. Escuchaba los ruidos de la tierra y observaba a la criatura. Después hizo algo nuevo. Parecía interesante, pero llegó a la mujer. No, no, no puedes quedarte ahí o te caerás. Mira lo que hay. ¡Ay, qué perrito más bonito! Mira el perro. Mira. ¡Buster! ¡Buster! Mira. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira qué perro más bonito. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno! Seguro que algún día se cansará de vigilarla. Y empujaré a la criatura junto a los peces. Y cuando sea demasiado tarde, pediré socorro. ¡Hasta la próxima!